Se convoca a todas las mujeres de la localidad que se presenten el lunes 8 de marzo en la plaza central. Va a haber una convocatoria a artistas locales para que canten algunas canciones. Va a haber emprendedoras y artesanas locales también. Se va a hacer un reconocimiento a las personas y a las mujeres que hayan trabajado, sobre todo en la pandemia este último año, colaborando con barbijos, batas y todo el personal de salud de la localidad. Así que esa es un poco la idea y hacer un reconocimiento a la labor de la mujer trabajadora y además una campaña de concientización sobre la violencia de género y todo lo que estamos atravesando socialmente en estos últimos tiempos sobre todo. Bueno, a sabiendas de un contexto muy pero muy difícil, qué importante, ¿no? Que pequeñas y medianas localidades también tengan su actividad en el Día de la Mujer que se celebra no solo en todo el país sino en todo el mundo. Sí, totalmente. Y ninguna localidad, por más pequeña que sea, está exenta de este tipo de situaciones de violencia. Está conformada con muchas mujeres y son el sostén de muchos aspectos de la localidad y es bueno el reconocimiento y que cada localidad tenga su pequeña participación en este 8M. ¿Cuál va a ser el horario de comienzo de este encuentro? A las 18 horas en la plaza central de Empalme frente a la comuna y se las invita a todas a participar. Es solo una concentración. Va a haber un espacio donde cada cual deje su frase respectiva al día y a lo que quiera expresar. Así que esa es la idea. Que nos quedemos en la localidad y no nos vayamos a celebrar otro lado. Ariela, por último, y a modo de consulta, ¿cómo marcha la actividad dentro del área que liderás? ¿Cómo se proyecta este año 2021? Como se vino haciendo desde que comenzamos, no estamos exentos, ya les digo, de toda esta problemática. Se trabaja desde el área local a través de todas las dependencias públicas que nos llegan a las situaciones de violencia que vive cada mujer y de a poco y cada situación se va abordando de manera particular, con un seguimiento, respetando siempre las decisiones de cada mujer y acompañar ese paso para poder salir de ese círculo de violencia que atraviesa. Bueno, todas las mujeres de Empalme y la región invitadas. Muchas gracias.